A pesar de que todas vamos temerosas a hacernos nuestra mastografía, es un procedimiento muy rápido. Generalmente te piden que te coloques una bata, vas sin desodorantes ni ninguna otra cuestión de cremas en las mamás y lo que vas a hacer es nada más cooperar con la radióloga. Generalmente colocan tu mamá en un chasis y es en un cuestión de clic cuando toman la radiografía. Debes esperar unos minutos para saber que la radiografía está bien tomada porque el técnico la lleva a la persona indicada. Y una vez que esto ha concluido, listo, estás fuera del estudio en menos de 30 minutos.